1, 2, 3, TRIP Hola, la teoría de grafos es un área de las matemáticas que se interesa por el modo en que se conectan los objetos. A menudo suele simplificar ciertos tipos de problemas mediante representaciones de puntos unidos por líneas. Uno de los problemas más antiguos de la teoría de grafos tiene que ver con los siete puentes de la ciudad de Königsberg en Prusa Oriental, antiguamente Alemania, que actualmente es Kaliningrado, una parte de Rusia en la que había una isla dividida por un río entre dos partes conectadas entre sí y con la orilla por medio de siete puentes. A los habitantes de la antigua Königsberg les encantaba pasear a lo largo del río recorriendo los puentes y las islas. A comienzos del siglo XVIII, la gente todavía se preguntaba si era posible atravesar los siete puentes y volver al punto de partida sin cruzar ninguno de ellos más de una vez. Es decir, en otras palabras, se trataba de una búsqueda de un camino que permitiera visitar todos los puntos, islas y orillas conectados por los puentes sin pasar dos veces por el mismo puente. En 1736, el matemático suizo Leonard Euler demostró que era imposible encontrar un camino que cumpliera con estos requisitos. Para hacer esto, Euler simplificó el problema convirtiendo la ciudad y los puentes en un diagrama abstracto compuesto por nodos o puntos que representaban las zonas de tierra y aristas o líneas que representaban los puentes. Euler descubrió que si un diagrama o grafo tiene más de dos nodos de valencia impar, no puede existir un camino que recorra cada arista del grafo una vez. La valencia de un vértice es el número de líneas que comienzan o finalizan en él. El grafo de los puentes de Konigsberg no presentaba las características apropiadas, de modo que no es posible recorrer el grafo sin cruzar al menos una línea más de una vez. Euler generalizó sus conclusiones a recorridos por cualquier red de puentes. La importancia del problema de los puentes de Konigsberg en la historia de las matemáticas se debe a que la solución de Euler se corresponde con el primer teorema de la teoría de grafos. En la actualidad, la teoría de grafos se utiliza en campos muy diversos, desde el estudio de las estructuras químicas y la fluidez del tráfico, hasta las redes sociales de los usuarios de internet, incluso hasta puede llegar a explicar el modo en que se propagan las enfermedades de contagio sexual. Esta sencilla representación de Euler, sin tener en cuenta elementos específicos como la longitud de los mismos, se convirtió en precursora de la topología, el campo matemático que estudia las formas y sus relaciones. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos legales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.